Es un placer hoy presentaros el nuevo Cupra Tabascan. Realmente para nosotros es un sueño hecho realidad y lo tendremos ya muy pronto. Habremos pedidos en junio y las primeras unidades entrarán ya pasado el verano. Tabascan responde a la filosofía Cupra perfectamente. Es un coche poco convencional que tiene un diseño claramente estimulante y unas prestaciones electricizantes. Lo lanzaremos con dos versiones, con dos motores, una tracción trasera con 286 caballos y la versión con dos motores y de relación a las cuatro ruedas con 340 caballos. Yo destacaría un 360. Es decir, yo al final yo creo que es un coche que lo miremos por donde lo miremos. La verdad es un coche sumamente atractivo, un frontal súper poderoso. Además, por primera vez situamos el logo por encima, digamos, en lo que sería el capo delantero y además es un logo iluminado, con lo cual mucha presencia con la palabra Cupra además. La trasera también, pues, digamos, el logo se integra dentro de las luces y la verdad es que la vista lateral, pues, realmente un coche muy musculoso, con mucho volumen y demostrando presencia en carretera. Hemos buscado elementos de diseño muy característicos que permitan reconocer al Tabascar de forma inmediata en la carretera dentro de alguna forma del tráfico habitual. Es un coche que cuando lo ves aislado, realmente es un coche atractivo, pero sobre todo llama mucho la atención integrado dentro del tráfico rodado. Es un coche que tiene mucha presencia. Cuando lanzamos el concept car, ese elemento ya estaba presente. Yo creo que separa muy bien a las zonas y además da una sensación al conductor de protagonismo. Yo creo que en el mundo actual a veces puede haber ese riesgo que los coches con pantallas muy grandes y espacios muy diáfanos, pero cuando uno se sube en el Tabascar, tiene esa sensación de sentirse envuelto, ya no solo por los asientos muy deportivos y muy cómodos, sino también que todo está orientado hacia el disfrute del conductor. Estrenamos y realmente es el máximo exponente también en cuanto a mejoras, en cuanto a conectividad, software y también el tamaño de la pantalla para que realmente un coche, pues de esas prestaciones de este nivel, pues realmente la pantalla con 15 pulgadas lo hace realmente atractivo y fácil para el conductor, que es lo que se trata. Tenemos tres configuraciones de ambientes, no solo de tapicines, sino de ambientes y hay una opción con los cutbacks que realmente recogen realmente el cuerpo como un guante y ofrece unas sensaciones de aplomo y de control para el conductor muy, muy agradable. Es un coche que ya todo el mundo hace mucho tiempo que lo está esperando, lo presentamos ahora en de Frankfurt en 2019 y a ese concept se llama poder a su aumentar la atención y yo creo que de alguna forma este coche es de los coches que entre el concepto que solemos presentar las marcas y la versión de producción final hay menos digamos menos gap, menos distancia, con lo cual hemos sido capaces de llevar a la producción un concepto de diseño arriesgado, especial y disruptivo y yo creo que esto es de las cosas que más se destaca. Ya hemos presentado la renovación de los nuevos formentores y nuevos leones, tenemos ahora mismo a punto de arrancar la entrada de pedidos ya del nuevo Tabascán y para la segunda mitad del año tenemos también la novedad del Terramar, es decir, es un año con una frenzía de producto muy potente y realmente los resultados que llevemos acumulando estamos muy contentos de cómo ha arrancado el año y cómo estamos funcionando.